Salome no está llorando los martirios de sus penas Es mentira, nunca ha sido mujer buena con humano corazón Mujer falacia, impostora de caricias Tu beso es virus que al alma envenena Sobre tus ansias un corazón de piedra Con las maldades que encierra la codicia Mujer falacia, impostora de caricias Tu beso es virus que al alma envenena Sobre tus ansias un corazón de piedra Con las maldades que encierra la codicia Mentira 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 Ay, Salome te quiere a ti Mentira Salome no te engaña nunca Mentira Que siente tus penas, siente sus delirios Mentira Dice que te quiere Mentira Ay, Salome Mentira Ay, Salomé, Salomé, Salomé no te engañas, mami, mentiras, mentiras son Mentirosa Mentira 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 Ay, mentira, mentirosa, mentira, ya lo metí ahora a ti, mentira, escucha lo que te digo, mentira, para que puedas pensar, mentira, cuando se puede así amar, mentira, a un ser que sea bien querido, mentira, y viene con la mentira, mentira, oye, como me has venido. Mentira 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 ¡Mentira! 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 Hay el día que querés llorar ¡Mentira! Solita te quedarás ¡Mentira! Y así tú comprenderás ¡Mentira! Que aquel que a ti te ha querido ¡Mentira! Que ha sido tu buen amigo ¡Mentira! En el que tú has de confiar ¡Mentira! 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 ¡Mentirosa! ¡Mentira! Una hermana paquetera ¡Mentira! ¡Suscríbete!